Nuestra escuela Atenea no ha estado ajena a los acontecimientos que han afectado a nuestro país en el último tiempo. Como ha sido permanentemente, nuestro establecimiento es un lugar de respeto y tolerancia, que en estos difíciles momentos ha sido más que nunca un lugar que promueve la paz y el entendimiento. La escuela Atenea siempre ha sido un espacio para la reflexión, para la contención y para la pluralidad. Nuestras estudiantes tienen un lugar donde pueden expresarse, donde pueden aprender y educarse en la paz y el entendimiento. Nuestra principal preocupación es que nuestras niñas estén tranquilas, se sigan desarrollando de manera integral y tengan el espacio suficiente para poder reflexionar, compartir ideas y por sobre todo desarrollarse en un ambiente de paz, tranquilidad y de entendimiento. Como una forma de realizar un trabajo de contención dirigido a nuestras alumnas, implementamos una serie de actividades y medidas que buscan apoyarlas en estos convulsionados tiempos. Durante esta crisis social, el trabajo de contención para nosotras ha sido muy importante. Es por lo mismo que todo el equipo de los niveles de transición de la escuela Atenea decidió venir a trabajar diariamente y poder realizar actividades de contención para las niñas. Actividades de recreación deportiva, actividades de juegos de agua, cabildos infantiles y también actividades que las niñas las hagan reflexionar sobre estos periodos, especialmente vividos cercanos a sus hogares. Hay niñas que partieron con miedo, hay niñas que tenían inseguridades y que tenían como súper clara la situación de lo que pasaba acá, los cacerolazos, las alzas de metro. Así que a través de actividades infantiles, a través de la conversación, pudimos ir dirigiendo y canalizando las emociones de las chicas. Estas actividades fueron muy bien recibidas por las alumnas, quienes participaron animadamente en cada una de ellas, permitiéndoles entender y asimilar de mejor manera el proceso social que vive nuestro país. Bueno, dentro de nuestras actividades a nivel de escuela, hemos trabajado la contención de diferentes formas. Por ejemplo, ser empática con los sentimientos de las alumnas a partir de eso. Hemos trabajado en base a Patricio Alarcón, escritor y psicólogo, profesor mío de la universidad, el cual nos enseñó a través de un libro que él escribió, que es Cómo está tu corazón. Hemos trabajado los colores, de cómo están los corazones de nuestras alumnas. Ellas han dibujado sus corazones, los han pintado de acuerdo a las emociones que ellas quieren exponer. Exponen sus emociones, qué sienten y nosotros los profesores nos ponemos en contacto con estas emociones. Somos empáticos, las asumimos, contenemos y tratamos de dar respuesta a las inquietudes y a las preguntas de nuestras alumnas. Nuestra escuela Atenea y cada una de las integrantes del cuerpo directivo, docente y de apoyo pedagógico, ratifican su compromiso con la educación en la paz y libertad. ¿Qué te parece las actividades últimamente realizadas en la escuela? Me parece súper bien, porque a las pequeñas las ayudan a dibujar, pintar, a que se diviertan, jueguen y no sepan nada de lo que está pasando. Que se diviertan y que sigan haciendo actividades más divertidas para que las niñas y chicos jueguen. ¿Cuál es tu opinión sobre las actividades que han transcurrido últimamente aquí en la escuela Atenea? Bueno, yo en sí siento que todo lo que está pasando acá en la escuela es algo súper divertido para que las niñas dejen de pensar tanto en lo que pasa acá en Chile. Entonces podría ser algo que las motive a centrarse más en sus cosas. Obviamente sin salirse de la realidad de lo que está pasando. Seguiremos siendo un espacio de pluralidad que permite el desarrollo integral de nuestras alumnas y un lugar donde las familias de nuestra comunidad encuentren el permanente apoyo que se necesita en este histórico momento. ¡Horra! 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 Gracias por ver el video.